Mateo 5, 27, 32 Aparece una vez más Jesús en el Evangelio de hoy Hablando acerca de cómo es que hay continuidad entre la antigua alianza y la nueva Pero esta nueva marca un sentido de interioridad mayor A la que por aquellos tiempos se celebraba en la ley Ha sacado Jesús de la cárcel de la letra pura A la ley para ponerle en su estado de origen el sentido de orientación Que ella ofrece para el camino de liberación a la que aspira el pueblo Para que vea hechas en realidad las promesas de Dios ¿Y de qué se trata? Ustedes se les dijo, pero yo les digo, de eso justamente De poner en un más allá el sentido de la ley Y una vez más nos muestra a Jesús la profundidad de la caridad Como orientadora y como realizadora en plenitud De lo que estaba ya pronunciado en la antigua alianza Vale la pena sintonizar en este sentido Con la expresión de Benedicto XVI En Aparecida en el discurso inaugural Que lo retoma en Deus Caritas Es en el número 1 Cuando decía así el Papa Benedicto XVI No se comienza a ser cristiano por una decisión ética O una gran idea O podemos añadir a las palabras del Papa Por el cumplimiento de unas normas Sino por el encuentro con un acontecimiento Con una persona que da un nuevo horizonte a la vida Y con ello una orientación decisiva Jesús de Nazaret y su presencia de amor Revelador del Padre en el Espíritu Santo Para el misterio de nuestra vida humana En él queremos poner la mirada una vez más En el comienzo de la jornada En este viernes 13 de junio del 2024 Que nos permita Jesús Encontrar el sentido y la orientación de nuestros pasos Vaya que si lo necesitamos en este tiempo Que sea el amor el que lidera nuestro camino ¿No?